Aquí nosotros defendimos y defenderemos siempre la protesta social pacífica como un derecho, pero jamás permitiremos que la violencia, el vandalismo y el terrorismo sean tratados como protesta pacífica. Son crímenes y por lo tanto son expresiones que tienen que ser judicializadas. Es que aquí no podemos olvidar los 12 policías secuestrados, los 3 asesinados, los más de 1.700 lesionados, las instalaciones públicas y del gobierno destruidas, los semáforos vandalizados, las instalaciones religiosas y todo lo que sucedió. Yo lo primero que quiero decir es que me alegra mucho que el gobierno y los ponentes hayan escuchado el clamor ciudadano en torno a la amnistía, el indulto y el sueldo para los delincuentes de la primera línea. Porque aquí no se trata de perseguir a quien protesta. Todos estamos de acuerdo con que el derecho de la protesta debe resguardarse. Pero aquí no estábamos hablando de quienes protestan. Estábamos hablando de quienes utilizan la protesta para destruir los bienes públicos, de quienes utilizan la protesta para destruir los negocios de los colombianos, de quienes utilizan la protesta para agredir a la fuerza pública. Celebro también que el gobierno haya escuchado el clamor del Congreso en torno a la necesidad de que la ley de sometimiento sea discutida por los congresistas. Ni más faltaba que a través de un decreto nos fueran a imponer la manera como se van a desmovilizar quienes hacen parte de los grupos ilegales. Pero también quiero ser muy clara, sigue vivo un mico muy grave. Un mico que elimina el Congreso de la República y que yo quiero que los congresistas de todos los partidos tengan muy claro. En tres artículos de este proyecto se dice que que los acuerdos que firme el gobierno, así sean parciales, se entienden como política pública y se convierten en obligatorios para todas las ramas del poder público. Senadora Angélica, eso significa que no hay que incorporarlos a la legislación y que ya harían parte con la firma del presidente Petro y los criminales. Yo creo, señor presidente, que eso es inconstitucional, pero no solamente es inconstitucional, sino que es abusivo frente a las facultades del Congreso. Los únicos que podemos crear políticas públicas somos los congresistas y el presidente las podría crear por un decreto, pero reglamentando las normas. Esto equivale a una especie de facultades casi que extraordinarias, donde lo que firme el presidente con los grupos ilegales se vuelve política pública. Yo quiero llamar la atención nuevamente sobre este mico, porque es un mico que no oyeron y que yo creo que tiene que ser eliminado. Está en tres artículos. Uno no entiende por qué a la gente de Bogotá le duele tanto la amnistía y el indulto para los de la primera línea y no le duele la amnistía y el indulto para el ELN y para las disidencias. Entonces resulta que es grave cuando le dan a la policía en las calles de Bogotá, pero no es grave cuando asesinan los campesinos, los indígenas y los líderes sociales en la periferia de Colombia. ¿Dónde está la solidaridad de este Congreso con los policías que también son asesinados a diario? A mí me preocupa que en este mundo globalizado todos los delincuentes van a venir al paraíso de la impunidad total, porque recordemos que el lenguaje también puede ser usado como un arma de guerra. ¿Paz total? La paz total se me asemeja a mí a la paz de Maduro o a la paz de los Castro. Organizaciones criminales transnacionales se van a ubicar seguramente en Colombia como hace cualquier organización que tenga una actividad comercial, de acuerdo a la conveniencia de la ley local. Y miremos esto, por ejemplo, en el objeto de la iniciativa también no deja de sorprenderme la creatividad del lenguaje. Seguridad humana, pues seguridad humana, ¿no? Como curioso. Paz total, orden social justo, igualdad real. Todo esto tiene una carga ideológica donde nos obligan a qué? A decrecer, a renunciar a los recursos energéticos para que todos vivamos igual, igualmente pobres, igualmente atrasados. Cuando el mundo pide a gritos, seguridad energética como un derecho colectivo conectado, conexo al derecho fundamental a la vida. Quieren planes locales de desarrollo, de paz. Aprendan de lo que ya hicieron. ¿Cuántos millones no le dieron al hospeder, pero dejaron por fuera municipios pobres porque no estaban dentro de ese marco de violencia? Los castigaron por no estar allí. Van a crear minicaguanes, regiones... 30 segundos más para la senadora Cabal. ...regiones de paz. Se van a inspirar en la comunidad de paz de San José de Apartadó, que es un reducto comunista desde los años 60. Eso le gusta a Danilo Rueda, el alto comisionado de paz, ¿no es cierto? Va a haber reclutamiento con el servicio social de paz porque les gusta la obligatoriedad, pero no les gusta que presten un servicio militar, un servicio a la patria. Todo esto nos llena de inquietudes, señor presidente, porque creemos que con esta carga ideológica no se construye paz. Gracias. Yo me quiero unir a las voces de rechazo, de frustración y de impotencia, viendo cómo los vándalos criminales y terroristas atacan a la fuerza pública y a los colombianos en general. La semana pasada, el mismo día que estábamos discutiendo el indulto, el posible indulto a los terroristas de la primera línea, unos bandidos a palo querían matar a los policías en las calles de Bogotá. El día de ayer, probablemente con el disgusto que sería natural de la primera línea que apoyó al hoy presidente que le está incumpliendo con el indulto que le prometió, salen a las calles a destruir a Bogotá nuevamente. Con esfuerzo, con esfuerzo la policía logra capturar a unos de esos delincuentes y de una manera completamente irresponsable, el viceministro del interior de Gustavo Petro actúa como intermediario para liberarlos. Esa es la impunidad que este gobierno está promoviendo y que no podemos permitir que coja carrera. Esa es la impunidad que este gobierno está promoviendo que va a profundizar la violencia que tanto daño ha hecho. Si sigue este gobierno premiando a los victimarios, dándole segunda oportunidad a los malos, no a la gente buena, a la gente que quiere trabajar, estudiar, a quienes han sido víctimas, pues vamos a terminar invirtiendo los valores de una sociedad a la que le ha costado construir sus principios democráticos. El Centro Democrático va a presentar queja disciplinaria y denuncia penal contra el viceministro. Pero además, que este sea un llamado a los colombianos de que no sigamos normalizando ni las vías de hecho ni la violencia, especialmente contra la fuerza pública. No solamente se hizo costumbre que a un policía no se le hace caso, sino que además se golpea y se maltrata. Los policías colombianos también son ciudadanos, son padres, son hijos, son hermanos y hacen un sacrificio enorme por nuestra sociedad, por cada uno de los que está aquí. No hay un solo senador que no esté acompañado todos los días por un policía. Que les dé vergüenza a los que no rechazan esos actos vandálicos, violencia y terrorismo. Mi solidaridad con la policía, pero además un llamado para que se haga justicia.